Hasta el próximo 19 de septiembre las comunidades pueden presentar la documentación necesaria para acogerse a las ayudas de la Junta para la rehabilitación de edificios. Unas subvenciones que van del 50 al 35% del coste de las obras. Al menos la mitad de los propietarios de las viviendas que compongan el edificio deben tener ingresos familiares que no superen 3,5 veces el IPREM, que es un indicador público de renta y que viene a ser aproximadamente unos 25-26.000 euros anuales. La cuantía máxima de la subvención por edificio va a ser del 35% del coste subvencionable de la actuación, pudiendo ser de un 50% si se trata de obras en materia de accesibilidad. En concreto este plan está dirigido a tres casos específicos de mejora de inmuebles. Obras de conservación, de eficiencia energética y de accesibilidad. Estamos hablando de instalación de rampas, ascensores, etc. En el caso de las obras de conservación, todo lo que tiene que ver con la cimentación, estructura, cubiertas y demás, y todo lo que tenga que ver con eficiencia energética también está incluido hasta un 35% de la subvención. Unas ayudas que cuentan con un presupuesto global en Andalucía de 17 millones de euros y que se abren en régimen de concurrencia competitiva. Desde la Junta se aconseja acudir a la Delegación de Fomento y Vivienda de forma previa a la presentación de la documentación. La aprobación de este plan de vivienda, os ocurre por ejemplo en el caso de Almería y creo que somos al frente de las pocas provincias de Andalucía.